que había mencionado, esta noche nos acompaña aquí en el estudio de las noticias, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Gregorio? Con el gusto de saludarte. Un saludo a todos los que nos están siguiendo esta noche en tu noticiero. Muchas gracias. Pues, segundo informe ya. Pasó el tiempo rápido. 24 meses ya cumplidos. ¿Lo presentó esta tarde? Lo presenté hace algunos momentos ante el Cabildo en Ciudad Guadalupe, como me comprometí a hacer un informe austero, a estar informando de casa en casa en todo el municipio de Guadalupe. Llevamos ya siete días cumplidos, tenemos todavía algunos por delante, hasta completar trece días en lo que es el periodo que te da la ley para estar informando a todos los guadalupenses de los avances que tenemos. No me gusta llamarlos como logros como tal, sino que tenemos una planeación estratégica de cómo completar todos los compromisos que hicimos en campaña. Fueron cien compromisos que firmamos, van setenta y cinco de ellos, y tenemos también el plan municipal de desarrollo. Hoy en día tenemos el ochenta por ciento de avance, sin embargo, tenemos doce meses por delante, todavía hay que completar dentro de esta administración. Doce meses tirándole a cuarenta y ocho, ¿sí? Y ahorita platicamos de eso. El tema de la reelección, me imagino que, bueno, ahorita lo platicamos. A ver, seguridad pública, temas que le interesan a la gente, donde más le duele a la gente, el tema de inseguridad, que pues ha sido una constante en todo el estado de Nuevo León, vamos, en todo el país este año, pinta para ser el más violento de la historia reciente, alcalde. Es de los retos más importantes que tenemos cada uno de los diferentes órdenes de gobierno. En Guadalupe hemos invertido casi mil millones de pesos en materia de seguridad pública. Es el rubro en el que más hemos invertido. Teníamos setecientos elementos operativos, hoy tenemos novecientos seis. ¿Sabes tú lo que cuesta tener cada policía al año? Tenemos doscientos seis más elementos de policía de los que con los que iniciamos. Tenemos más de ciento cincuenta unidades nuevas en la calle y lo más importante, tenemos una estrategia de descentralizar la policía. Hoy tenemos ya tres subestaciones, es decir, tres estaciones focalizadas en la colonia Cañada Blanca, que era la identificada con mayor índice delictivo, SCT, y con la colonia, en la colonia Riveras del Río. En estas tres son las primeras en donde se está descentralizando. Vamos a instalar veinte, nos quedan diecisiete por delante para realmente tener o ser una policía de proximidad. Nosotros somos el primer escalón. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo la función que hacen los otros dos niveles de gobierno. Hacia eso voy. La coordinación con Estado y Confederación, sobre todo con el Estado. A ver, ¿cómo está ahorita la situación política en el Estado y en cuanto a aspiraciones políticas que también estamos observando en el lado del Palacio de Cantera? A ver, yo le pregunto a usted, ¿cómo se da esa coordinación? ¿Hay acciones efectivas por parte del Estado en Guadalupe? Sí hay acciones efectivas. La Fuerza Civil y la Procuraduría de Justicia, más aún, tienen capacidades diferentes que la policía municipal. Compartimos información. Yo tengo una comunicación muy cercana con el Procurador de Justicia en el Estado y ustedes han visto los cateos que se realizan, que es emanados de un trabajo en coordinación con las diferentes fuerzas federales, salen también información por parte del municipio y la policía militar, que es un punto importante. Las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo permanente en diferentes partes del Estado. En Ciudad Guadalupe tienen ya un batallón que está patrullando también las calles al interior del municipio y el trabajo en coordinado. En materia de seguridad pública no hay razón por qué politizar ni anteponer intereses. Eso debe estar fuera de la agenda de cualquier funcionario público. Tenemos que tener un trabajo permanente. Un punto importante, ¿qué diferencia, Gregorio, tiene un policía de un arquitecto o un policía de un ingeniero o de un contador público, de un abogado? En Guadalupe creamos el primer Instituto de Desarrollo Policial. Es un instituto educativo, es un instituto académico. Nosotros estamos formando policías de profesión que tengan carrera policial. Va a tardar, ya está construido, ya salió la primera generación, pero es una continuidad y lo que nosotros queremos es tener elementos certificados, capacitados, que tengan el nivel profesional de realizar su servicio de trabajo de seguridad en la comunidad. ¿Fotomultas que dependen de seguridad pública y que ahí está el área de tránsito? El trabajo de seguridad vial en Guadalupe no es un tema menor. Del primer día de la administración, del primero de noviembre del 2015 al 31 de marzo del 2017, fallecieron 55 personas producto de un accidente vial. ¿En Guadalupe? Hombres, madres, abuelos, hijos que salieron de su casa, que no volvieron a regresar porque en un accidente vial perdieron la vida. ¿Está funcionando las fotomultas? Del día 1 de abril a la fecha, que es cuando se implementó el sistema de monitoreo vial, hemos reducido en un 98% esta cifra. Es decir, hemos tenido lamentablemente la pérdida de una persona en un accidente vial. ¿Una reducción significativa? No es una medida popular, es una medida que es criticable, pero pesa más la pérdida de una persona que una crítica. El sistema está funcionando, está dando resultados. Hoy en Guadalupe tenemos una reducción importante de accidentes viales. Obra pública, ya pasaron dos años. ¿Cuál será la obra insignia de esta administración municipal, alcalde? Yo siempre lo he dicho desde el principio. El municipio tiene que dedicarse a pequeñas grandes obras, pequeñas grandes acciones o programas que realmente permeen el mayor número de guadalupenses. Hemos construido más de 200 plazas en las que son espacios de convivencia y no centros de violencia, que se tienen canchas polivalentes, que se tienen apartos para hacer ejercicio, andadores, juegos infantiles, iluminación, que es un punto muy importante. Y estamos también descentralizando en la construcción de drenaje pluvial, que es un punto importante. Hemos construido más de 2.800 metros de lianes. ¿Ya no se inunda en Guadalupe? Claro que se inunda, pero el trabajo es permanente. Por eso te digo, los avances son, los constatas. Tenemos avances tangibles que se están notando en la comunidad. La meta es llegar a 300 plazas públicas. La meta es tener 5.000 metros lineales rehabilitados, construidos de drenaje pluvial. Instalaciones que dan servicio a la comunidad, como las tres delegaciones de la Cruz Verde. Construimos una estación más de bomberos. Hoy tenemos cinco en lugar de cuatro, como se inició. Vaya, tenemos grandes acciones que están permeando. Una casa más del adulto mayor. Más de 80.000 adultos mayores viven en el municipio, que el municipio les da, que la autoridad municipal, a mi cargo, les da servicio. ¿Baches y socavones? Baches y socavones. Que quede claro, la responsabilidad de los baches es de los alcaldes. Hay que entrarle de frente. En Guadalupe tenemos un programa permanente de atender a los baches. Hemos tapado más de 445.000. Pero siguen apareciendo. Claro, cada vez que yo... Y no nomás en Guadalupe. No, no digo. En cualquier parte. Pero lo que hay en Guadalupe es una estrategia permanente de tapar baches. Y ya no tiene costo al erario público. Todo bache tapado tiene garantía. Está concesionado y se tiene que volver a tapar sin costo a nosotros. Y tenemos un programa de rehabilitación de pavimentos. Estamos rehabilitando más de 200.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Avenidas como Ruiz Cortines, Plutarco Elías Calles, Guadalajara, Día del Empresario, que va a empezar próximamente, Eloy Cavazos, Pablo Olivas, Benito Juárez, Israel Cavazos, López Mateos. Son avenidas que se están recarpeteando. Y a partir de la próxima semana, las últimas calles de las colonias de las faldas del Cerro de la Silla, que hoy en día son caminos de terracería, se van a empezar a recarpetear por primera vez después de muchos años. Plazas y parques ya se ha habilitado en la referencia. ¿Cuántas llevan y cuántas le faltan? Llevamos 205 plazas. Vamos por 300. Que sean dignas, que se sumen a una estrategia integral de recuperación de espacios públicos. En Guadalupe, el patio de nuestra casa es nuestra plaza. Nosotros sabemos de esa necesidad. Tenemos un programa permanente de mantenimiento en cada una de ellas. Y hoy en día ya llevamos 205 plazas rehabilitadas. ¿El tema del alumbrado público? El alumbrado público, cuando llegamos, Gregorio, había 220 llamadas promedio al día de queja de un alumbrado público. Hoy en día tenemos un promedio de 35 llamadas. ¿Qué hicimos? Lo concesionamos. Zapatero, tus zapatos. Alguien que sepa atender el servicio de manera profesional y digna a la altura de los guadalupenses. ¿Orden administrativo en el tema del alumbrado? Todo se hizo conforme lo marca la ley. Nada que no esté aprobado por el ayuntamiento, por el cabildo y que no sea aprobado, que no esté autorizado por un ordenamiento jurídico, no se hace. No hay deuda pública en este concepto. No tenemos nosotros más que un gasto corriente y la modernización constante. Vamos a hacer el municipio con más alumbrado LED, más del 80% de alumbrado LED va a tener el municipio de Guadalupe para abril del siguiente año. Reelección, porque lo preguntaba al principio y aparte vino el diputado Arturo Salinas aquí a platicarnos la resolución de la Suprema Corte. Pues pueden hacer campaña sin abandonar el cargo, ¿no? La Suprema Corte hoy, primero, afortunadamente ya la autoridad mayor en nuestro país fijó las reglas de operación. Aquí ganan los ciudadanos, ya hay reglas de qué se puede o no se puede hacer en miras del proceso electoral. ¿Qué es a lo que yo me comprometí? Quiero continuar en el servicio público, sin duda alguna, sea como alcalde de Ciudad Guadalupe o como en otra... ¿Trinchera o cargo? Claro, hay otras opciones. Pero a ver, dentro de unos meses, ¿qué va a pasar con ustedes? En unos meses, hay que esperar los tiempos, tenemos hasta febrero todavía, me interesa en participar, lo refrendo, quiero continuar en el servicio público. ¿Sí buscaría la reelección? Sí, es una posibilidad y sí está de frente esa opción, por supuesto. ¿Cuál es mi compromiso? Tengo que... no hay que desviarnos, asegurarle a todos los guadalupenses que se va a cumplir con el 100% de los compromisos, que se va a cumplir con el 100% del Plan Municipal de Desarrollo y que la autoridad municipal tiene que cumplirlo a octubre del 2018. Gracias por visitarnos. Al contrario, Gregorio, gracias a ti. Un saludo a todos los que nos están viendo, les recuerdo mis redes sociales, Paco Cienfuegos en Facebook, arroba Paco Cienfuegos en Twitter y mi celular para mensajes de WhatsApp, 81, 82, 53, 16, 17. ¿Y si los checa usted, personalmente? Por supuesto, mira, y cuando estábamos, estaba sonando, pero por respeto no contesté. Gracias, Paco. Al contrario. Paco Cienfuegos, al alcalde, el alcalde de Guadalupe. Vamos.